Bien, muy buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión de la fecha, hoy 17 de junio del año 2016. Hoy día es Día de la Bandera, fecha alusiva de la bandera y a los actos heroicos de nuestra Fuerza Armada también con relación a la misma. Bien, vamos a dar inicio a la sesión tomando la lista del caso. Señor Gino Costa Santolaya, señor Israel Acuña-Woncoquis, señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide, señora Susana Stiglitz-Watson, señorita Daniela Lozano Vitor, señora Franca Rey Camino, señor Martín Bustamante Castro, señor Jorge de Albertis González del Riego, señor Alfredo Sousa Lozio, hay coron, señor alcalde. Muy bien, con el cuerno reglamentario damos por instalada la sesión y vamos al primer punto, que es la aprobación de un acta de la sesión ordinaria del Consejo de fecha 26 de mayo del año 2016. Aquellos miembros del Consejo que tengan alguna observación, señor Sousa. Gracias. Sí, yo tengo unas observaciones. En mi segunda intervención de la sesión de fecha 26, se pone acá en España y Málaga, y yo no dije en ningún momento y Málaga, dije en España, Málaga. Hay una coma y se han puesto un i que no debería ir. Y después, el reloj seguido dice, se han pagado 48 millones de deuda. Nunca he hablado de deuda, he hablado de euros. Y lo dice bien claro en el audio. Por favor, quisiera que rectifiquen estas dos cositas y una adicional en la misma fecha que dicen BISIN y no es BISIN, es BISIN. Pero bueno, en todo caso, eso es un error de no saber escribir la palabra. Y la de fecha 31, también hay una... Estamos en la 26, señor. Estamos en la 26. Ya terminé la 26, esas son las dos. Muy bien, se va a confrontar con el audio y se pondrá de acuerdo con el audio, ¿no? Bueno, aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar el acta de fecha 26, si no se expresarlo en señal de conformidad. Se ha aprobado por unanimidad el acta de la sesión ordinaria de Consejo de fecha 26 de mayo del año 2016. Vamos a la fecha 31 de mayo. Presumo que usted tiene una observación también. Adelante. Sí, en mi primera intervención el 31 de mayo, en el último renglón dice sobre el punto yo estoy de acuerdo. Yo dije yo no estoy de acuerdo. Hay un no ahí que se han comido. Y bueno, en la segunda intervención no está claro el asunto. Lamentablemente no existe el audio de esto, no lo he podido escuchar. Entonces, pero no está claro porque hay cosas que manifesté que no las han puesto acá. Yo quisiera hacer ver que siempre nos ponen a mí, al regidor Albertis, al final SIC. Yo creo que cuando no, que quiere decir que expresamente lo que uno ha dicho y cuando no se está seguro, yo recomendaría que no pongan esto en el acta porque si no se está seguro de algo, mejor es no ponerlo. Gracias. Yo quisiera hacer una sugerencia también. Hay que ser un poco más claros también en expresar las cosas porque cuando se toma las cosas de un audio se toma tal cual se ha dicho. Y por eso es cuando hay cosas que no son muy claras o son poco evidentes, se pone el SIC. O sea, es lo que se ha entendido, como se ha dicho. Pero en todo caso, esto se va a confrontar con el audio, no hay ningún problema. Y lo que se traduce es lo que aparece o lo que se escucha en el audio. Eso tiene que expresarse en el acta respectiva. Y así va a ser. Si hubiese algún problema, se podrá confrontar con el audio. Señor Albertis, tiene el uso de la palabra. No, no es con relación a las actas, pero si me permite, usted podría agregar algo a lo dicho por el regidor Sousa. Pero si no es con relación a las actas, no sé... Pero para no perder la relación, por eso digo. A ver, por equidad lo vamos a escuchar. Gracias. No, hace tiempo que estoy por decir lo mismo, ¿no? Porque solamente a nosotros dos se nos pone textualmente lo que decimos, lo que se dice SIC, cuando al resto de regidores no es así. Entonces, nos ponen muchas veces exagerando la nota que hablamos en forma cantinflesca. Y eso hace ver o es intencional o no. No lo sé. Pero solamente a los dos se nos pone SIC. A ver, regidor Albertis, por favor, me gustaría que usted me traiga el acta donde se dice que ustedes hablan de manera cantinflesca. No, no es eso. Cápteme... Usted lo acaba de decir, pero usted lo acaba de decir, ¿no? Cápteme el concepto. Cuando interviene cualquiera de los otros regidores, simplemente hacen un resumen de los dichos y lo transmiten. En otro caso, no. Muchas veces, lo que dice él, que muchas veces se transcribe cosas que no hemos dicho porque no han entendido. Y ese es el problema. A ver. En lugar de captar una opinión, una... Yo le ofrezco, señor Albertis, que usted pueda confrontar todas las cosas que dice con relación al audio y a ver qué cosa es lo que se ha plasmado. Si hay alguna diferencia, eso es lo que se corregirá. Es que simplemente falta una coma, falta un punto, falta un punto aparte, ya cambia el concepto totalmente. A eso me refiero. Por eso, esa es la razón de ser de la revisión que se tiene en cada sesión posterior del acta para que el acta sea fidedigna, el acta refleje la realidad. Yo creo que hay un poquito de... ¿Por qué a los dos solamente? Perdón, 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 perdón. Creo que hay un poco de susceptibilidad porque usted ha usado un término que usted mismo ha reconocido que no hay, el tema del antinflesco y esto voy a pedir que por favor no conste en el acta porque si no después van a poner y eso puede generar alguna sensibilidad que yo no quiero que se genere. Pero solo para efectos de tener mejores actas como recomendación hay que ser más claros en las expresiones. Yo le digo con sinceridad no me voy a referir a alguien en particular pero a veces he escuchado algunas intervenciones que son ininteligibles. Entonces yo digo ¿cómo será la traducción de eso que es ininteligible en un acta? Es complicadísimo. Pero por eso para no tener problemas podemos confrontar las actas y para no tener problemas sugiero a los miembros del consejo una mejor y más pulida expresión de los temas en los que tienen algún interés. Muy bien vamos entonces sobre el tema Sí, bueno quería simplemente expresar que por ejemplo el acta del día 26 yo he escuchado claramente el audio y yo no hablo de deuda. El día 26 ya la aprobamos. O sea yo le pediría que por favor refiriendo a algunas actas no puedo empezar al señor pero sea ordenado pues se habla perdón señor Saúl un momentito le pido que por hermenéutica con relación a la sesión sea usted ordenado. Estamos votando el acta del día 31 Ok pero yo en general o sea hay algunas actas ponía como ejemplo la de esta fecha porque está claro en el audio dice muy claro que yo hablo de un término en monedas y me ponen otra cosa o sea igual se supone que como dice el regidor Alberti ponen un i en lugar de una coma entonces ya me cambiaron ya toda la frase que se dijo o sea porque obviamente no es España es un país y Málaga es una provincia un departamento de España etcétera como cambiándote algo ya me cambian lo que yo quería decir eso es todo nada más eso es todo lo que quería expresar para que tengan más cuidado en el futuro gracias muy bien eso es lo que se va a hacer y eso por eso es que se ha aprobado el acta como se ha aprobado o sea vuelvo a repetir no nos no nos hagamos problemas con cosas que son tan evidentes ¿no? muy bien vamos a proceder a votar entonces el acta de fecha 31 de mayo de este año aquellos miembros del consejo que estén a favor si no han expresado el señal de conformidad ha sido aprobada por unanimidad muchas gracias siguiente punto por favor estación despacho señor alcalde la Secretaría General ha recibido una invitación de la Corporación Financiera Internacional dirigida a usted la misma que voy a dar lectura estimados alcalde de Miraflores señor Jorge Muñoz Wells en nombre de la Corporación Financiera Internacional miembro del World Bank Group junto con foros semana y con el apoyo del Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España es un placer invitarlo al 2016 Climate Business Forum for Latin America and the Caribbean que tendrá lugar en Bogotá Colombia los días 14 y 15 de junio en el Club El Nogal el foro es un evento exclusivo para invitados que convocará participantes de alto nivel de los sectores de inversión finanzas política pública negocios y desarrollo para explorar e identificar oportunidades de crecimiento relacionados con los negocios climáticos en la región de América Latina y el Caribe este foro de dos días intentará congregar a reconocidos individuos y organizaciones de alrededor del mundo para ayudar a los inversionistas a identificar oportunidades claves en los sectores de energías renovables tecnologías limpias construcciones verdes manejo del agua y los desechos la agroindustria y las ciudades sostenibles en mercados emergentes inversionistas y expertos de amplia experiencia compartirán sus conocimientos y lecciones aprendidas y los hacedores de política explicarán cómo están creando un ambiente regulatorio lleno de incentivos para la inversión y los negocios sostenibles esperamos contar con la participación de aproximadamente 200 personas el instituto IFC cubrirá los costos asociados con su viaje alojamiento durante este evento internacional respetuosamente Liz Bronder director de Latin America and the Caribbean International Corporation Bien al respecto yo pido al consejo que si lo consideran pertinente esto pueda pasar a la orden del día es una invitación que va desde el 13 hasta el 15 inclusive y es para participar también como expositor llevando la realidad de Miraflores dentro de este contexto de cambio climático si lo consideran pertinente por favor expresenlo diciéndolo en estos momentos para que pase a la orden del día pasa a la orden del día muchas gracias siguiente punto por favor estación informes y pedidos algún informe si no tenemos informes en mesa procederemos a seguir tenemos algún pedido escrito hecho a la secretaria general ningún pedido presentado en forma escrita señor Alcárez muy bien entonces vamos a lo que es orden del día proyecto de ordenanza que modifica los artículos 3, 4, 6, 8 y 9 de la ordenanza 3, 4, 2 guión MM que aprueba los parámetros urbanísticos y edificatorios y las condiciones generales de edificación en el distrito de miraflores bien al respecto antes de que se proceda a votar yo quería pedir que este proyecto regrese a la comisión porque revisándolo he visto que hay algunas cosas que no son muy claras sobre temas de acumulación el tema de la acumulación tiene a mi juicio una contradicción evidente entonces me gustaría que esto pueda ser revisado expresamente en lo que es la comisión de desarrollo urbano ya los detalles los tiene la arquitecta Raffo con quien vimos eso en su momento como ustedes bien saben la arquitecta Raffo ahora tiene una nueva responsabilidad que es la gerencia de desarrollo urbano y quien ha asumido la responsabilidad de la gerencia de autorizaciones y control urbano es la doctora Gloria Corbacho entonces me gustaría que con las dos se pueda conversar este tema para poder ver de clarificar el tema que está referido sobre todo a los asuntos de acumulación pediría entonces esta sustracción del proyecto para que se pueda revisar de mejor forma en la respectiva comisión ¿estamos de acuerdo? de acuerdo muy bien entonces esto regresa entonces a la comisión vamos al siguiente punto por favor proyecto de acuerdo del consejo que aprueba el convenio de hermanamiento y apoyo mutuo entre la municipalidad de Miraflores y la municipalidad del cital de Santa Ana de Tusi de la provincia de Daniel Alcides Carrión departamento de Pasco de conformidad con las consideraciones expuestas en el presente acuerdo al debate si no hay debate procederemos a votar aquí yo mismo al consejo que estén a favor si no se expresan en general de conformidad se ha aprobado por unanimidad muchas gracias vamos al siguiente punto proyecto de acuerdo en la isla de conformidad con las consideraciones expuestas en el presente acuerdo al debate si no hay debate procederemos a votar aquellos miembros del consejo que estén a favor de darle la autorización a la subgerenta de temas ambientales si no se expresan en general de conformidad se ha aprobado por unanimidad muchas gracias siguiente punto proyecto de acuerdo del consejo que apruebe la licencia del alcalde de Miraflores Jorge Vicente Martín Muñoz y autoriza su viaje a la ciudad de Bogotá Colombia del 13 al 15 de junio del 2016 inclusive a fin que participe en el evento 2016 Climate Business Forum for Latin America and the Caribbean de conformidad con las consideraciones expuestas en el presente acuerdo al debate si no hay debate procederemos a votar aquellos miembros del consejo que estén a favor si no se expresan en general de conformidad se ha aprobado por unanimidad muchas gracias no habiendo más temas que tratar voy a pedir a los miembros del consejo que se sirvan exonerar de la aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados esta mañana aquellos miembros del consejo que estén a favor si no se expresan en general de conformidad se ha aprobado también por unanimidad muchísimas gracias se levanta la sesión gracias